Partido 2 a 2, Cortuluao cosecha un punto importante en la ciudad de Barranquilla. A vísperas ya del carnaval de Barranquilla, un compromiso que estaba muy disputado, muy caliente, que era demasiado complicado para el elenco centro-vallecaucano, que le pertenece al corazón del Valle. Cortuluao, goles de Sebastián Herrera y también de Guillermo Murillo. Vamos a escuchar a los protagonistas de lo que será el partido del día domingo y lo que dejó el compromiso el día de ayer ante el Barranquilla Fútbol Club. La escuadra tulueña plasmó el estilo de juego que viene haciendo en los partidos anteriores. Lo que fue con Quindío, el mismo estilo de 4-2-3-1. Nosotros sabemos de que en todos los estadios debemos salir a proponer, de que en ninguno debemos salir a defendernos, entonces esa es la idea de nosotros y hasta el momento la vamos a mantener. El goleador lleva una racha dulce en lo que va del torneo y quiere seguir aportando las anotaciones para su equipo. Primeramente agradecerle a Dios por esta linda oportunidad que me está permitiendo de partido tras partido marcar goles. A eso me trajeron y bueno, contento porque se puede estar aportando ahí a lo que es los puntos del equipo. Saber de que no hago esto solo, de que necesito la ayuda de mis compañeros y la verdad ha sido mucha. Me han entendido muy bien, yo los he entendido muy bien y bueno, seguir en esa racha, no dejarla caer y primeramente que pueda servir para que el equipo gane. El partido fue luchado y más con el clima de la ciudad de Barranquilla en contra de los jugadores del conjunto Vallecaucano. Es un partido de la B, donde un equipo muy aguerrido como Barranquilla, con una temperatura muy alta, un excelente escenario, porque hay que decirlo que está en muy buenas condiciones el metropolitano, pero que un calor fuerte, una humedad alta y bueno, creo que eso hace que el partido sea un poco lento, aunque nuestro equipo estuvo a la altura y bueno, con todas las circunstancias que les comenté que hubo en el partido, se fue manejando y al último un empate, creo que justo para los dos equipos. Capitán dentro de la cancha, Mayer Candelo, fue expulsado y se perderá la próxima fecha en condición de local. He pasado la pregunta, no, lo de Mayer es un... es buscada por el equipo rival, no es justa, porque primero es una falta a favor, donde Mayer pide la distancia y en vez de medir los pasos, saca inmediatamente la amarilla, para después contar los pasos y sí justificar de que sí estaba corta la barrera, entonces ahí estuvo la primera amarilla. Ya de ahí empezaron a buscarlo, el técnico de Cuarranquilla entra un jugador con esa clara intención de buscar la segunda de Mayer y lo buscó por todo lado, hasta que una falta, que no fue falta, sino que lo pita al cuarto y él decide sacarle la segunda amarilla y la expulsión, una expulsión rara y fuera de eso muy triste, porque era un buen partido de Mayer hasta ese momento. El punto de oro que se consiguió en el Estadio Metropolitano hay que ratificarlo este domingo 24 de febrero como anfitrión recibiendo a Fortaleza.